Consigueras y consejeros electorales, en la acción económica, se les consulta si se acabe el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado por el que resuelve sobrevivir a sus solicitudes de registro de catástrofes a cargo de la legislatura del Estado presentadas por los partidos de los tribunales que participan en el proceso de trabajos de cargo de la Constitución de 2003-2014 que existen por la formativa si va a ser en el estado de la planta de la Constitución. Consigueras y consejeros informó que el proyecto de acuerdo fue aprobado en la comunidad de la Constitución. Gracias.